Muy buenas a todos chavales, soy Kokecraft, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Desastres, estamos con mamá Karen AYT y con D-11, no me lo sé el nombre, ST Que es nuestro amigo David Sí Hola Ostras, ya empezamos Vamos, corre, corre, a la torre Estamos en un juego de desastres Sí Que hay que salvar la vida No sabemos qué va a pasar No, hay que, nos tenemos que salvar, nosotros Vale, entonces Nos tenemos que salvar Sí ¿Y dónde estáis nosotros? No, no nos podemos morir Eh, yo estoy en la torre ¿Dónde estáis? ¡Ay, lluvia de arena! ¡No! ¿Dónde estáis? Métete en la torre esta Yo ya me he metido Vale, pues sube Yo me voy al cohete Me voy al cohete Protégete como puedas Yo estoy dentro del cohete Protégete Voy a morir Yo estoy en el cohete ¿Sí? Protégete ahí contra un palo o algo No, tiene mucha vida Yo estoy aquí dentro de la torre Dentro del cohete, no O lo que sea esto Es que me cae La lluvia esta de arena Te quitaba vida Si te quitaba ¡Me he muerto! Te has matado a ti, Claudio Sí Porque no tenías mucha vida No, tenía muchísima Bueno, pues súbete arriba Y nos ves desde arriba No, no No os puedo ver, eh Bueno, ves el desastre Niebla Uh, es verdad Qué mala pinta Jolín, ni se ve nada No veo nada No se ve ni la torre Se ha bugueado Se ha bugueado Ostras, no veo nada Ostras, me he caído Me he caído el vacío Yo también estoy muerta Vaya Me he muerto, me he muerto ¿Sí? Madre mía Bueno, pues esperamos al siguiente desastre Madre mía Ah, sí, sí, sí Me he muerto, sí me he muerto Esperamos al siguiente desastre A ver qué se ve A ver, venga, vamos A ver si sale uno menos difícil Porque este Nos ha matado rápido, eh Sí Ese ha sido difícil Es que lo de la arena Bueno, lo de El terremoto es difícil, eh Sí A ver qué sale ahora Y lo del tsunami también ¿Dónde estás, David? Súbete arriba Con nosotros Sí Sí No, ya le veo Está donde esto A ver, ven David Estamos desperdiados Ostras, Pedrín Sí, hay mucha gente No sabemos quién es quién Aquí todo el mundo Son muy parecidos Sí, sí, sí Pero nosotros somos verdes Sí Nosotros somos verdes Nosotros somos una panda de zombies Somos zombies Te voy a comer ¿Dónde estamos? A ver Aquí Quieto, quieto, ya os veo Ostras Aquí Mira, han sobrevivido tres Tres personas Jolín, qué tíos ¿Cuántos de esos tres vamos a hacer? Nosotros somos súper pros ¿Cuántos de esos tres hacemos? Vamos a hacer tres Vale, tres Y luego hacemos otro vídeo Venga, a ver qué nos toca ahora Ay, sí Se ha despejado el día Y ahora nos mandan a la isla Y vamos a ver Este que es quien tiene Mira, qué tranquilita está ahora Madre mía, qué espantoso está Sunny Ranch La granja sin tejado Soleada Uy, pero yo, a ver Venga, ¿nos metemos dentro o qué hacemos? No Sí, sí, sí No, vámonos al tejado ¿Al tejado? ¿Y cómo subimos al tejado? Hay una escalera ¿Por dónde? Detrás de la casa Ay, dentro también Mira, dentro también Ostras No, pero no se puede subir al tejado por dentro Hay una escalera para el tejado ¿Por detrás? Ah, no, y también hay unas escaleras para subir a la chimenea Ya, ya, ya Yo estoy aquí Pero, ¿esto es lo escala o qué? Sí, venga, para arriba Sí, ahí Yo voy detrás de ti Oye, pero venidos aquí Estoy arriba Ya estoy más arriba ¿Dónde estás tú? Ahí Anda, ¿estás saltando? Tsunami Venga A ver Oh, Dios mío, cuidado David, tienes que estar arriba David, tienes que estar arriba Por favor Sí, que si no te mueres Yo estoy en... Me voy a morir, yo seguro ¿Con qué? Ya estoy en la torre ¿Me ves aquí saltando? Hola Yo estoy aquí Me parece que aquí nos morimos, David Pero no nos da tiempo a subir ya Yo también me muero ¿Sí? ¿En la torre? Sí, se cae Porque se cae Ah O sea, que lo que hay que hacer es... No van a sobrevivir nadie Pero yo un día... Yo un día he llegado a sobrevivir a la ola Tenemos que estar en la casa Yo estoy en la casa Ahí estamos nosotros, David No, pero tenemos que ponernos dentro Si se puede Ok, no, dentro no Porque el tsunami... Ya estoy aquí Hola Porque Dios Tenemos poca vida ¡Oh! Ya estoy muerta Yo también Pero ¿Cómo es posible que alguien sobreviva con mucha vida? Pero vamos a ver que esto no va Esto no es normal Esto no es normal ¿Cómo puede ser verdad esto? Venga, nos tiramos al vacío todos Todos juntos Morimos todos juntos Venga, ¿dónde estáis? Aquí Venga, al agua, patos ¡Una, da! Muy mal En protesta por el juego, que es muy difícil Hombre, ya Anda, mira Se ha aparecido encima de mi cabeza ¿Dónde estás? Vamos arriba A ver si el siguiente desastre podemos hacer algo Porque vamos Ay, sí Jolín Qué horror Bueno, aquí hemos... ¿Cómo han sobrevivido? ¿Cuatro? Ostras, el tío... Igual que yo una vez he sobrevivido El de antes, los lobos El tío que había sobrevivido en el otro Sí Los pro Los lobos pro Yo una vez he jugado a este juego Y he sobrevivido a la ola del tsunami ¿Cómo? ¿Dónde te has puesto? En la otra punta Me había subido súper alto Había saltado Y luego... Otra vez andé el cohete A ver Ostras ¿Qué hacemos? Esa vez no te subas al cohete Que el cohete se cae Y se cae al agua Yo no consigo nunca subirme al cohete Bueno, ¿qué hacemos? Pues es fácil Cuando se derrumbe Yo voy a saltar Y me quitaré bebida Pero seguiré David, no tienes que... Ostras, Padrín ¿Qué hacemos? ¿Subimos arriba? Ah, yo me meto No, vámonos aquí al... Ay, me he metido en el cohete Por primera vez Bien Ostras, me he hecho daño Tú también, David ¿Estás dentro? Sí Estamos juntos Bien Ah, me vuelo Pero bueno, ¿qué ha pasado? Vamos a salir volando Voy a volar Es otra vez la lluvia de la tormenta Sí, yo no veo nada Me he quedado escalando No veo nada No veo nada, ayuda Oh, yo tampoco, yo tampoco Dios no, o sea, no sé dónde estoy Estoy dentro del cohete, creo No sé Madre mía ¿Hay una escalera aquí? Sí, estoy contigo ¿Me ves el hombre? Oh, mamá, me ves el nombre Ostras, me he caído No Ay, estoy muertísima Ah, no, yo no Yo no Yo me he quedado con la cabeza volando Yo también, yo también estoy vivo No me sale la vida ¿No te sale? No Ah, ya me he muerto Pues no sé No, no, ¿por qué no? Porque no tienes... No te han hecho daño Ah Ostras ¿Qué tío? O sea, ¿estás vivo todavía? Sí Yo acabo de morirme Aguantar Estoy en el cohete Estoy en el cohete El último superviviente vas a ser El último superviviente de la tierra Estoy, estoy en los supervivientes Estoy aquí Madre mía Pero es que esto, esto es desastre Estos desastres Voy a empujar a este, ayudadme Otras veces no son tan chungos los desastres Me voy a poner Soy superviviente ¿Se puede escribir? Sí, hay un chat Mira, se puede empujar a este ¡Oh no! Me he muerto Has hablado antes de tiempo Me he caído al vacío Ay, han sobrevivido dos solo Dos personas Venga, hacemos un último desastre más Sí, y ya nos metemos en otro Y ya nos metemos en otro juego En la supervelocidad eso ¿Qué decías? No hacemos otro juego No, 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 no En matar zombies Eh Matar zombies, mejor Venga Mejor, mejor, mejor Sí Prison panic Este es el último Vamos a ver, este mola Venga, ahora es una cárcel Es una cárcel, claro La prisión Eh, ¿qué ha pasado? Yo me voy por aquí Se te ha desconectado ¿Qué skin tiene el tío? Se me ha desconectado Error Vaya, pero ¿qué ha pasado? Atrás de... No sé que podemos entrar aquí a prisión Oh, Dios mío Porque no es el tío Claro, porque te has tenido que reiniciar Estoy en la misma partida Estoy con David Pero que no estás en el desastre Ya, no pasa nada A ver, Coque, Coque A ver si te veo No, no, si Coque está Que ha tenido que reiniciar Sí, está Está Sí, pero que ha tenido que reiniciar Que no está en donde la prisión Digo Había aparecido Pero luego me ha salido esto ¿Por qué? Aquí vamos a... ¿Viene una ola de tsunami? Yo ya sobreviví Os lo juro Yo estoy dentro de la torre Pues no, no va a ser buena idea Voy a sobrevivir por Coque Ah, que me caigo Oh, que huele cundite ¿Sí? Sí, pues mira ¿Ha sobrevivido? Yo no Uy va, estoy dando vueltas como una loca Debajo el agua Eh, que me empujan Bueno, escucha Eh, pasamos a otro juego Si quieres Despedimos aquí ¿Vale? Nos ponemos todos juntos Ven, David A ver, arriba Que no hay nadie Vamos arriba Arribotas Vamos Aquí Aquí que no haya nadie No hay nadie Nuestro primer vídeo De los tres juntos Uh A ver Pues Es nuevo aquí, eh Sí Espero que os haya molado Un montón Este vídeo Pulsad like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós